...porque creo que tanto Alfredo Argento, que habló hace un rato, como Aurelio tergiversan la intervención de Pepe Slimovic, que es, un compañero dijo, fue Pepe Slimovic Pepe Slimovic dijo un par de cuestiones, pero no dijo hacer de las cartas un texto ni burdo, ni simple, dijo dos cuestiones y con una de ellas yo coincido, con otra me parece, la primera que dijo, o la segunda pero es la que me preocupa menos, es que escribamos un texto que las fuerzas políticas puedan tomar como suyo para interpretar la situación actual de la política argentina y del propio movimiento del kirchnerismo, que es la imposibilidad de unificar, yo creo que el debate iba hacia la unificación en un candidato o un conjunto de compañeros con los cuales se pudiera articular una política de militancia mucho más intensa entonces él decía, escribamos un texto que nos convoque y que convoque a todas las fuerzas políticas a pensar el modo de intervención en la conyuntura actual de cara a las elecciones yo lo dijo de otro modo, yo lo entendí de este modo y el que más me interesa, porque creo que este punto está subsumido al siguiente aunque parezca una contradicción, es que yo creo que, más allá de algunos aciertos importantes de nuestras últimas cartas, nosotros perdimos la posibilidad de dar nombre a aquellos procesos que atraviesa la Argentina y que fueron, digamos, en su modo más interesante restauración conservadora, nueva derecha y demás nosotros en las cartas, salvo algunos aciertos políticos como fue la crítica a Scioli, que todo el mundo la tenía en la lengua, pero nadie la mencionaba por temores o por suspicacias o por lo que fuere y que nosotros la pusimos en una carta nuestras cartas verdaderamente no están develando nuevos procesos políticos o dándole nombre a las contradicciones que actualmente atravesamos nosotros hemos perdido ese filo a nuestras cartas y en alguna medida ya ocurrió lo que Aurelio menciona como improcedente para cartas, que es nuestras cartas yo creo que se han vuelto más sencillas en el peor sentido que es que han perdido la capacidad, vuelvo a decir, de poner palabra hay un viejo debate que se dio en esta asamblea y que la respuesta fue siempre intentamos citamos a Horacio como una de las principales voces de carta y siempre que intentamos recuperar lo que él dijo siempre nos queda el 80% de la riqueza de sus intervenciones siempre es pobre en fin, ese es parte del asunto de estar en carta y citar a uno de los compañeros más relevantes. En algún momento ante las críticas de las cartas, porque era muy difícil él decía, recuerdo nombrar procesos nuevos implica estar en las fronteras del lenguaje y estar en las fronteras del lenguaje implica estar en zonas borrosas y grises del decir de una etapa histórica esto lo dijo Horacio y lo retomó Pepe en esa tan criticada intervención junto con la necesidad de discutir el proceso de armado político de nuestro signo político así que yo creo que como ninguno dijo algún compañero fue Pepe Rimović y la verdad que fue una de las intervenciones más interesantes estando de acuerdo o no con alguna de las de los fragmentos de su intervención y muchas veces a mi entender nuestras cartas se han vuelto la descripción de lo bien hecho la intervención sobre lo que falta hacer y un ataque cada vez menos filoso a los modos que está utilizando la derecha para reconstituirse dentro del proceso dentro del cual la etapa primero venezolana y ahora brasileña con Marina Silva toma ribetes muy interesantes y voy a decir lo que iba a decir como dijo Aurelio hace un rato es lo siguiente Bruno Capra es una intervención interesante con la que no voy a debatir pero si me recordó un texto de Fernando Enrique Cardoso del año 74 las contradicciones del desarrollo asociado en ese texto Fernando Enrique mostró como como algunos autores de la teoría de la dependencia mencionan hasta el cansancio entre ellos Teotrón y los Santos que Fernando Enrique fue el mismo en los 70 y posteriormente en ese texto que se publica en la revista Desarrollo Económico él menciona que los países de América Latina y en particular Brasil deben generar una política de desarrollo económico o social asociado a las grandes tendencias del capital transnacional ese desarrollo asociado supone que la política económica y el desarrollo industrial brasileño sigan acompañen el proceso de expansión del capitalismo en ese momento de los 70 núcleo en Estados Unidos y Europa y eso derivaba en toda una corriente de gestión del proceso de planificación de gestión política que fue denunciado en la década de los 90 por el Movimiento Sin Tierra y que formó parte de los principales capítulos de neoliberalismo restricción una política de restricción de derechos civiles de restricción de la protesta social de restricción y de ataque a los movimientos sociales y políticos y una política de especialización económica que hace de Brasil una estructura productiva industrial con fuertes restricciones muy asociada al capitalismo financiero y muy asociada a la expansión de la actividad primaria por eso la política industrial brasileña es extremadamente mucho más escasa que la política argentina en términos generales como política de crecimiento política industrial y política macroeconómica y en esto este debate se articula con lo que mencionaba con lo que mencionaba Guillermo agregando lo siguiente ante esa política una opción fue la política de los países del sueste asiático en particular China en donde el capital transnacional al llegar a China se encuentra con un modo de regulación política que supone un cambio radical respecto a esta tesis de Fernando Enrique Cardoso que es un poder centralizado con capacidad de gestión del desarrollo de ese capital desde luego con asegurar tasas de ganancias relevantes pero con control político del proceso de acumulación que hace que hoy China tenga un proceso acelerado de acumulación de capital con mejora sistemática de las condiciones de vida aunque desde luego con procesos de intensidad y procesos de trabajo muy acelerados en el caso latinoamericano y en el caso argentino brasileño la posibilidad es que este proceso de planificación sea a través de un sistemático una sistemática profundización de las relaciones políticas y me gustó la palabra que usó Guillermo la palabra plebeya porque supone un fortalecimiento sistemático de la capacidad de regulación del Estado respecto del capital basado en un proceso de profundización de el poder de las organizaciones populares vincularse a un proyecto político y acá nos devuelve al gran debate que deberíamos una buena vez tomar en esta asamblea de punta a punta que es el proceso de organización popular como discutimos el poder que está en el centro de la es decir movimiento obrero movimientos sociales su vinculación con el Estado para poder pensar una buena vez en una asamblea que sea más rica y más respetuosa en términos de intervención podemos escuchar intervenciones interesantes y otra verdaderamente que era un decálogo yo concuerdo absolutamente con lo que Carlos planteó hace un momento convertir de nuevo en esta asamblea en un lugar de debate cultural político respecto del poder del proceso histórico que está habiendo la Argentina hoy cosa que creo que hemos perdido y que en esto reivindico la intervención de Pepe citando a un Horacio que nos explicó por qué pensar los procesos políticos actuales y la necesidad de darles nombres nuevos y no repetirnos en nuestras fórmulas implica pensar en la frontera pensar en zonas borrosas del lenguaje y no abandonar por favor tratemos de no abandonar por favor esa corriente que hizo de carta lo que es o lo que fue en su mejor momento gracias aplausos 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 aplausos